Bueno, yo toda la vida surfeado, desde muy joven, desde antes de la discapacidad he surfeado, entonces ya lo llevaba muy dentro de mí y quedo en silla de ruedas por un asalto en el 2006. Entonces las posibilidades que me han dado para volver a surfear eran muy pocas, casi que nulas, me dijeron que ni lo intentara. Grandes, como las olas que enfrentan cada fin de semana con cada entrenamiento. Así son los sueños y metas de Juan Manuel Gómez y Henry Martínez, integrantes de la selección costarricense del surf adaptado que nos representarán en el mundial de esta disciplina con sello UCR. Henry, de 21 años, es estudiante de biología y antropología de la UCR. Su discapacidad visual lo llevó a participar de un torneo de surf inclusivo, donde empezó la práctica de este deporte. Me salió la oportunidad de participar en un evento de surf inclusivo y, bueno, y fui. Y entonces hice un par de olas y en los primeros intentos logré como ponerme de pie. Ya tenía como alguna experiencia con la patineta, digamos, que es, tal vez a nivel de posición es similar. Y, bueno, ahí fue cuando uno de los entrenadores de la selección de surf adaptado me vio y me propuso después, posteriormente, ya formar parte del equipo y entrenar con ellos. Juan Manuel Camacho estudió educación física y trabaja en la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR. Su determinación lo hizo regresar a las olas después de adquirir una discapacidad. Empecé a entrenar, a hacer natación y como a los tres o cuatro meses me llamaron para ir a los paralímpicos en Brasil, los para-panamericanos en Brasil, en el tema natación. Y cuando volví, un amigo me puso un video de un muchacho con una discapacidad surfeando. Y entonces yo le dije, bueno, este fin que viene, vamos para la playa. Cada fin de semana ellos entrenan en las playas de Jacó de cara al mundial. Combinar sus entrenamientos con las obligaciones diarias no ha sido una tarea sencilla. Hay algunos que ya viven en la playa, ¿verdad? Entonces ellos casi que todos los días entrenan en el mar. En el caso mío, que yo trabajo de lunes a viernes aquí en la universidad, se me dificulta. Entonces yo lo que hago es natación y hago ejercicios de bandas con unas ligas especiales que simulan lo que me toca a mí, porque yo veo una categoría que se llama seat on top. Con esta participación, los atletas esperan derribar estereotipos y demostrar que la discapacidad no es una barrera para practicar un deporte y representar a nuestro país. Va a ser una experiencia totalmente nueva para mí, así que espero poder dar la talla y representar no solamente al país, sino el esfuerzo que implica para las personas con discapacidad trabajar en campos como el deporte, como la cultura. El Mundial de Surf Adaptado se realizará del 20 de noviembre al 3 de diciembre en La Joya, California, Estados Unidos. La selección necesita recaudar 25 millones de colones para viajar hasta allá. Si usted desea colaborar, se habilitó la cuenta 9142-2093-982 de Banco de Vivienda para las donaciones.